...a la distribución del Congreso para ampliar la información que el Congreso tenga ahí en el Congreso. ¿Cuándo le van a aprobar la terna del Congreso? En el Congreso de la Plata del Maestro. ¿Cuándo sería? ¿Hoy se viene? Hoy se viene. Señor Presidente, en dado caso de que el Congreso requiera a los tres personajes que están proponiendo, porque el Congreso no los conoce, nada más tiene... Ellos, ellos, los tres tienen instrucciones que atender, lo tuvieron en el caso de los requidores, no sé si los requidores se entrevistaron o no, pero así mismo tienen instrucciones para entender cuál es la información que el demanda el Congreso del Estado. ¿No tienen un tiempo en el Congreso para elegirlos? No tienen.